¡Ahí te encargo borracho! ¡Sácamelo, Jaime! ¡Estos son los caballos, señores! ¡Caballos bailadores! Ahí están, Abolato, si gusta pedir su canción, por allá están los muchachos, está el Junior Osorio, apoyando las tradiciones del pueblo. Allá está un caballo, educado, saludando. Por acá están Abolato, ya haciendo presencia también en el centro de la pista. Ahí va a solicitar su canción, viejón. Junior, Osorio, ahí le encargo, por favor, atiéndalos, señores, Abolato. No se quiere salir, vamos a tener que traer la autoridad. No quiere salir, se lo va a pisar un caballo y va a querer que le paguen la pata de palo. ¿Quién? A ver, careguante, ¿te están hablando por acá afuera? ¡Careguante! ¡Te hablan afuera, careguante! ¡Negro! ¡Negro! ¡Ya! ¡Uno de Abolato! ¡Careguante! ¡Te hablan afuera, careguante! ¿Qué onda? ¿Qué ha ido? ¿No quiere salirse, careguante? ¡Te voy a dar afuera, careguante! ¡Te voy a dar afuera! Gracias al viejón por allá, comprando su boletito de la Rifa de la Chagola. Por ahí anda ya la Shakira, ofreciendo los boletos, ahí está Robert Vega, comprando también Chali, apoyándonos con la Rifa, Chali Zunza ya cinco más. Cinco más, ahí los vas a acabar con Chali, ahí los vas a acabar todos. Los señores de caballo te van a comprar todos los boletos, cheque ahí. Vamos a ver, es una charola de nuestros patrocinadores oficiales, la video también de los caballos bailadores, del jaripeo, todo va a ser regalada. La persona que se lleve la charola, se lleva su video, el bonito recuerdo del 58 aniversario elegido. ¡Careguante! ¡Te van a fajar, careguante! ¡No quiere hacer caso! ¡Eh! ¡Ahí está la dinastía rubia también! ¡El aplauso, señores! ¡Aplausos bonitos! ¡Que se escuchen! Vamos a ver, recuerden que el artista, el artista vive del aplauso, es el alimento. Nosotros no queremos que los muchachos de los mejores caballos sufran del aplauso. Vamos a ver, por allá va la Shakira, por allá va la Shakira.